¿Cómo está Margarita? Está muy asustada. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Yo estoy más asustado que ella. Tengo mucho miedo. Francisco, si algo le llegara a pasar a Margarita, tú me ayudarías a cuidar a mi hijo. Tú fuiste el que no quiso que el niño tuviera dos papás. Ya sé. Pero ya lo pensé mejor y... ¿Me ayudarías? Sí, Ignacio. Por supuesto que te ayudaría. Gracias. No quiero que se muera. No quiero que se muera. Yo no sé por qué Vangelina insistió tanto en que me pusiera zapatos nuevos. No aguanto los pies. Don Pedro, perdóneme que lo corriga. Pero no se dice pies. Se dice pieses. Ay, compadre, ¿cómo es usted bruto? No es más bruto porque se le acaba el día. Pies es plural de pie. No, 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 señor. No, no. Pies es cuando se refiere a uno solo. Pero cuando lo juntas con el otro pies, entonces automáticamente se transforma en pieseses. Vicente, no te apures. Mira, tú preocúpate con que tu esposa no salga tan bruta como el padre. Ay, ay, ay. Estos tocayos, estos habanetes me están matando y aparte ya me duelen los pies de estar tanto tiempo parado. ¿Ves? ¿Ves? Dijiste pies, no pieseses. Pues sí, porque es una cuestión de propiedad. Cuando uno habla de los pies de uno se refiere a pies y cuando habla de los pies del otro se dice pieseses. Perdón, corrijo. Tu suegro no es bruto, también es bestia. Pero eso sí, muy cariñoso. Pero, pero, ¿qué sabe de Margarita? De Margarita no sé mucho, solamente sé que el frijolito no se debe de enterar. Ay, pero, ¿quién va a ser el idiota, el animal, que le diga a frijolito que su mamá no está? ¿Cuál? ¿Por qué mi mamichula no está? Ay, don Pedro, creo que frijolito encontró al idiota y al animal. Creo que es un servidor. Frijolito, ¿qué pasó? ¿Dónde vas? A buscar a mi mamá, Rosita. ¿Qué pasó? ¿Cómo se enteró frijolito de que no está su mamá? Yo abrí mi bocota. Yo fui el idiota que le informó. La culpa es tuya, Rosario. Estoy leyendo la segunda citación del juzgado. Si no te presentas a la primera citación del juez, yo no tengo la culpa. ¿Qué pensabas? ¿Que el juzgado se iba a olvidar de ti? Toño se queda conmigo. No te lo voy a dar. Voy a ganar la patria potestad de mi hijo. ¿Y sabes por qué? Porque Toño quiere vivir conmigo y no contigo. ¡Mamá! ¡Mamita, ¿estás aquí? ¡Mamá! ¡Mamita, ¿dónde estás? ¡Frijolito, ven acá! ¿Qué pasa, Frijolito? ¿Sabes en dónde está mi mamá mi chula Rosita? No, no lo sé, pero va a regresar. ¿Puedes ir a buscar a mi mamá chula Rosita? Porfis, porfis. Es que le extraño mucho, mucho. Tú serás el doctor, pero yo soy su madre. Y de aquí no me muevo. Doña Evangelina, no hace falta que se quede. A su hija no le va a faltar nada. Pero tú te vas. ¿Cómo se te ocurre dejarla sola? Mamá, yo le pedí que se hiciera cargo de Frijolito. ¿Tú le pediste? ¿Qué? Tú te vas a quedar conmigo y el niño se va a ir a quedar a dormir a casa de Ignacio. Mañana lo trae al hospital. ¿Le avisaste a Rosita que vas a ir a buscarlo? Sí, ya le avisé. Iba a estar listo cuando yo llegue. ¿Le pediste a Ignacio que se hiciera cargo de Frijolito? Ay, Dios mío. Este es un milagro de la Virgencita. Quiero que te vayas de Ciudad de Esperanza. ¿Cómo me encontraste? Muy sencillo. Te seguí. Quiero que te vayas y que dejes de reírte de mí. Además, quiero que retires la demanda por la tenencia de Antonio. No me iré de Ciudad de Esperanza. Te vayas o no, no te vas a ir con tu hijo. Tú me engañaste con otro hombre. Y si sigues insistiendo, quieres ver cómo te vas a ir. Gregorio, tranquilízate. No estás pensando. ¡No! Tanto que lo estoy pensando. Y debería haberte dado una paliza cuando bebías. ¡No! ¿O no? ¿Dónde estabas? No le tengo miedo a este idiota sueldo. ¿Qué haces? ¿Es que vas a hacer? ¿Le vas a disparar delante de esta gente? ¿Qué le vas a decir a la policía? ¡Sácalo! Estamos en un lugar público. ¡Sácalo! No he perdido ni tu cara. Gracias, Correyes. ¿Qué hace aquí? Voy a dar la orden para que monitoreen su corazón toda la noche. Estará bien cuidada. Bueno, si sucede algo me avisa, ¿no? Doctor, yo quería decirle que voy a estar presente el día de la operación. El resultado de los chequeos clínicos está dentro de los parámetros normales. No, no creo que esta noche la paciente presente ningún problema. ¿Y el cuadro es grave? Es muy delicado y usted lo sabe. En toda intervención tratamos de disminuir el riesgo, pero bueno, confiemos en que todo salga bien. Doctor, no me dejes solo en esta. Voy a hacer todo lo posible para que no haya complicaciones, pero tengo que ser sincero con usted, Ignacio. El riesgo no es poco. Olga, por favor. Necesito agua, tengo sed. Tengo hambre, Olga, por favor. ¿Quieres que te suelte? Sí, firmaré lo que quieras, pero por favor, libérame. Firma la declaración para que Patocho salga libre. ¿Cómo sé que no me traicionarás, Olguita? ¿Vas a darme la llave para que pueda soltarme eso? Te la voy a dar después de que firmes. No tienes otra opción, Lucho. Firma. Muy bien, ya firmé. Ahora suéltame, nos olvidamos de todo y ya. Tendrás que liberarte tú. solito. Y no te vuelvas a acercar a mí porque te juro que esta vez terminas en la cárcel. Te lo juro, Lucho. Terminas preso.